Aló, aló Bueno pues vea estamos aquí en una partidita LOL, ranking, clasificatoria Amogar Warwick Vamos a ver si estas son las runas que llevamos Y pues la mayoría del equipo es AD Así que bueno vamos a cambiar un momento la pantalla Ya para que quede lista en la pantalla de juego Entonces ahí ahorita Volvemos Buenos días y buenos días Buenas tardes, buenas noches Donde sea que lo vayan a ver A ver que tal nos va en esta pequeña ranking Ojalá y no estompen al superior Porque nada sus gastamana Y el Que fue este y el garencillo Bueno, entonces si estaría jodido Estaría jodido Si Hue Spirit companeros Bueno, a ver, estamos contra un Boliviar, un Boliviar con Inai, que asco, pero vamos a ver que se nos arma, Nasus con Libro de Hechizos, Garen Conqueror, zona con Glacial, este parcero va a irmeet, contra mi Yasuo, no sé, no me gusta el Masha, no me gusta, siento que Yasuo, no había visto esto, a la madre, no manches, pues vamos a ver si ese millón de puntos de maestría le sirve, porque bueno, he tocado gente así con mucha maestría, pero poco a hacer, entonces vamos a ver qué pedo, ya pues ahí, mi pequeña maestría así, la jeans, maestría cero, este es el único así como con maestría 7, pero bueno, tenemos un OTP Yasuo, vamos a ver qué, qué pedo, a ver si el OTP le sirve, y pues bueno, hay que esperar ya que cargue, y empezamos esta pequeña partidita, clasificatoria, claro, bueno, contra este equipo, no sé, con el Brancón cosecha, si me va a tocar, o sea, si el Yasuo no lo fedea, si me va a tocar entonces hacerme, perdón, si el Yasuo no lo fedea, no me hago resistencia mágica, pero si se fedea, sí o sí tengo que meterme en una apariencia espiritual, para que no me LTE tanto, vamos a empezar pues con lo típico que empiezo a volver con un Tiamat, para limpiar, con un Tiamat, perdón, para limpiar, y luego no parece que no sé cómo la pasa, ah, no, 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 contento, bien, así que al que no le guste, al que le parezca malo, suerte, ala, 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 se me pegó, se me pegó, bien, venido a la grieta del invocador, 30 segundos para los súbditos, con cada grito tuyo regresan los recuerdos, se han generado súbditos, no sé por qué, pero, te, necesito una PC nueva, y ahorita estoy trabajando, para comprarme una PC nueva, porque da esos bajones de FPS de 37, baja 34, 30, a veces cuando estoy en plena TF, a veces cuando estoy en plena TF, también se me traba muchísimo, el hombre que yo era, fue mi primer amigo, no sé quién piden otras virtudes en la W, pero nada más, yo sigo la E, no me gustó nada más, en este link… no me gustó nada más, una verdad más asombrita de tu El día de que el Yadub le iba a matar, man. El día de que el Yadub le iba a matar. Vete, vete, vete. El boli que está pendiente. Bien. Vaya, vete, vete, vete. Vaya, vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. 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 ¡No creas ya el monstruo! ¡Suéltame al mío! ¡Suéltame al mío! ¡Suéltame al mío! ¡Suéltame al mío! ¡Buenísima! 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 Y si ya tenemos Tiamat, ya con esto limpiamos un poco mejor, compramos esto, compramos un lente revelador de paso, pociones porque nos van a hacer falta y vamos corriendo directamente al dragón ¡La ciudad es mía para acechar! ¡La ciudad es mía para acechar! ¡Buenísima! 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 Yo también la fallé ahí porque me moví, pero al menos me llevé el dragón ¡Bien! ¡Claro! ¡Porque el tanto de Jumeiku sabía que lo había gastado con el cangrejo, así que no tenía nada ahí! Generalmente, era dragón fácil por mí ¡Buenísima! 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 ¡Me purposesí! Oh, Dios. 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 Oh, Dios.